Ay, mi querido Serge, te tengo una gran noticia. Échale, papá. Está en México Demi Lee Nell Peters, Miss Universo 2007, la guapísima sudafricana que ha puesto en muy alto este concurso. Y Vane fue a dar la bienvenida a la mansión de Mexicana Universal. Así es, nos vamos a enlazar completamente en vivo con mi querida Vane, que está allá. Vane, ¿nos escuchas? Buenos días. Muy buenos días, chicos. Sí, los escucho perfectamente. Así es, me encuentro en la casa de Mexicana Universal. ¿Qué casa? Mejor dicho, mansión de Mexicana Universal, donde los preparativos están siendo muy silenciosos, porque las chicas no saben que la Miss Universo va a estar aquí presente con ellas y que la van a tener completamente en vivo para hacerle cualquier tipo de pregunta y solamente venga la alegría. Aclaro, solamente venga la alegría. Va a tener una entrevista una a una. Voy a tener la oportunidad de conocerla, platicar, hablar cómo ha sido su año de Miss Universo y obviamente poder ver las reacciones de las chicas al ver a esta gran reina entrar por esta casa y no solamente eso, chicos, más adelante va a visitar nuestra casa TV Azteca también para poder hacer un pequeño reto que vamos a estar Tania, la Miss Universo y yo. Te he jurado, o sea, quizás lo estoy adelantando, pero todo lo van a poder ver, obviamente, el domingo a las 8 de la noche por Azteca 1. Así que yo no puedo decir mucho, la verdad, las chicas están haciendo su rutina diaria, estaban haciendo yoga, las están preparando, pero realmente la sorpresa viene ya más adelante, no se lo pueden perder. Así es, mi Vane. Bueno, de mí es Miss Universo 2017. Así es. Y mira, mi Vane, te voy a adelantar y al público también para que no se queden como que aquí en las instalaciones de Azteca están montando un gran escenario largo, largo, largo. Ahí la vamos a ver, ¿eh? Yo me voy a quedar después del programa ahí. ¿Crees que a las concursantes les dé emoción conocerla o la van a barrer y van a decir, ah, no está tan guau. ¿Qué opinas, mi Vane? No, bueno, ¿cómo cree el bar? Toda la emoción del mundo conocerla. Si a mí me da emoción conocer a una Miss Universo, cada vez que conoces a una Lupita Jones o a una Denise Quiñona, alguna Miss Universo te emocionas mucho por la historia que tiene a través y el conocer a la actual, ver cómo le ha cambiado su vida y que las niñas puedan ver de primera mano qué es ser Miss Universo, está increíble. Muy bien, Vane. Oye, invítala, que venga aquí a Venga la Alegría el lunes. La esperamos. Nos sacrificamos y la recibimos. Bueno, le voy a decir, le voy a decir a ver si le interesa conocer nuestro foro y jugar sin palabras. Ándale. Como ya lo dijimos, Vanessa Claudio se encuentra en esa casa de Mexicano Universal, así que vamos a ir con ella. Pero antes les recuerdo que más adelante en nuestro programa, hermano, todo un show, las participantes de Mexicano Universal serán parte del reto Pons en una gran pasarela aquí en las instalaciones de Azteca. Aquí afuera está el foro, ¿eh? Está impresionante. Pero ahora sí, nos vamos con mi Vane, que se encuentra con la mismísima Miss Universo de mi light, Neil Peters. Vane, ¿cómo andas con esa belleza de mujer? Así es, ya me encuentro con la Miss Universo 2017, la Sudafricana, Demi Lee, Neil Peters. Welcome to Mexico. How's it been treating you? Oh, I just got here. It's my first time ever in Mexico, and it's so good to be here. I'm so happy to meet you. And buenos dias, Mexico. Learning Spanish. A little bit. I can say, mi nombre es Demi, y soy Miss Universo. Really nice, really nice. You won in November, so you're halfway, you're in rain. So, how does this change your life? Oh, it has been absolutely life-changing. I have been traveling around the world so much. I just got back from the Philippines, back to New York. Acaba de regar de Filipinas y de Nueva York. Ha sido muy emocionante conocer a tanta gente y de diferentes culturas, diferentes gente, comida. Es muy emocionante, pero piensa que primero que otra cosa puede utilizar ese título para hacer una diferencia. De hecho, hemos visto que has hablado mucho de la defensa personal, de cómo las mujeres tienen que tomar una posición y decir que es muy importante el defenderse por ellas mismas. Hace un año empezó ese proyecto en Sudáfrica, una experiencia dramática. Está hablando de cuando la secuestraron, querida Tania, como nos enteramos. La metieron en la cajuela. Y dice que ha sido complicado enfrentar esa experiencia varias veces y cómo evitar que la gente no se enfrente a una experiencia como tal. Que ha ido como a talleres para saber lidiar con esa experiencia que le tocó vivir. Y también ese taller le ayuda a saber cómo enfrentar y cómo dejar atrás de sus miedos. Y que es algo maravilloso que un trauma de ese tamaño lo haya convertido en algo ahora positivo. Y cuando está preguntando de las chicas de Mexicana Universal, que ya las conoció, y que cuál fue su primera impresión. Ella dice que cuando las vio, dice que, oh, mi Dios, son tan hermosas. Todas son hermosas. Que les acaba de poner un reto. Es un reto que van a hacer en la noche. Está muy emocionada. Les desea todas buena suerte. Les desea las mejor de la suerte en este día de trabajo. Que deben de estar muy orgullosas de todo el trabajo que han desempeñado hasta el momento. Les dice a Vanessa que van por tu corona. Van por tu corona. ¿Qué les dices? Dice, vengan por ellas. Estoy esperándolas. Sean ustedes mismas. Diviértanse. Que todo se va tan rápido y que si no lo disfrutan, pues se les va a pasar como en vano, ¿no? Que ha sido un privilegio tenerla aquí en Venga la Alegría en México. Que te diviertas muchísimo y que nos veamos más en la tarde. También Tania Rincón. Tania Rincón, our co-host, is going to be there, too, to the challenge. You're going to meet her. Tú vas a estar ahí, mi corny. Chicos, aquí está nuestra Miss Universo 2017. Van, dile que me voy a tatuar su cara. Mándale un beso a todos en Venga la Alegría. Bye, bye. Oye, Vane, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Siento que hay dos Miss Universo paradas ahí. Sí, es impresionante. Si me lo permite decir. Ay, gracias, las quiero. Los quiero porque es Ricky el que está a mi lado. Oye, ojalá que te la puedas traer al foro. Estaría buenísima que la tuviéramos aquí, aquí, visitando esta casa de Venga la Alegría. Sería muy emocionante. Para verla más de cerquita. Have a chance to visit us. Dice que le encantaría, que le encantaría ir a nuestro foro. Tiene un compromiso, la verdad, una agenda bastante apretada. Va a sacar el tiempo para visitar las instalaciones de Aztecas y obviamente el reto. Pero bueno, capaz la podemos colar. Llegar temprano y traerla. Ojalá, ojalá. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Buena entrevista, querida Vanessa. Gracias por esta información y vamos a estar muy pendientes de lo que sucede con la Miss Universo y su visita a nuestro país. Espectacular el mensaje a la Miss Universo. Así es, chico, aquí tengo a la Miss Universo. Me la traje, se lo prometí. Demi, welcome back here. I'm going to introduce you to my co-hosts of the show. That's Tanya Rincon, Ingrid Coronado. Hi Demi, welcome to Venga la Alegría. You're beautiful. You're so gorgeous. I'm good. It's nice to see you. How are you? Welcome. He's really excited. Do you want to see it, girls? Sit down, sit down. Hi Demi, how are you? How are you feeling in Mexico? It's my first time in Mexico. I love it. I'm good to be here. I just got in last night. I got to speak my first few honest with you guys. I made a friend. I can see that Vanessa. I have made a friend. Did you eat tacos already? No, yeah, it's only hand breakfast. I want to ask you what's the best thing to be in a Miss Universo. I want to ask you what's the best thing to be in a Miss Universo. Hay tantas cosas. Me encanta poder viajar y aprender sobre las culturas, cosas nuevas y conocer gente nueva. Creo que eso ha hecho que esto sea tan especial para mí. He aprendido tantas cosas y hay una plataforma enorme, esta, que me permite hacer tantas cosas. Hay muchas cosas que me encantan de esto. Sé que eres muy cercana a tu hermana. ¿Cómo te mantienes en contacto con tu hermana cuando viajas y cuando conoces a otras personas? Sí, ella está en contacto. Desafortunadamente, ella es una persona con discapacidad, pero pasó mucho tiempo con mis padres. Y nos hacemos videollamadas de WhatsApp y me mantengo en contacto para siempre estar en contacto. ¿Qué piensas acerca de las mujeres mexicanas? Son tan hermosas. ¡Wow! Son muy hermosas. Me gustaría parecer a ellos. ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¿Qué significa para ti el trabajo digital, las redes sociales? ¿Trabajas con ellas? ¿Trabajas con ellas? ¿Redes sociales? Creo que las redes sociales son una plataforma excelente y fabulosa porque puedo compartir esta jornada, este viaje conmigo, cosas que pasan una vez en la vida y una experiencia de vida que involucra a todo el mundo. Y me encanta. Me he hecho amigos en todo el mundo y creo que es tan grandioso el poder compartir lo que hago todos los días y el poder usar las redes sociales para hacer una diferencia y compartir lo que me hace una pasión. Creo que esto es excelente el poder estar con la gente y estoy agradecida por ello. ¡Oh, no! No, nunca. Trato de estar en contacto con todos, pero si alguien me envía un mensaje, lo agradezco. Y me gusta recibirlo, pero a veces no tengo tiempo de contestar porque estoy viajando, pero lo agradezco mucho. ¿Algo que realmente quieres conocer? Bueno, México era un país que yo quería conocer porque sabemos que los mexicanos adoran el concurso de Miss Universo y hay tantos mexicanos que nosotros sabemos que son gente muy feliz y contenta. Me encanta este país. Entonces, me encanta estar aquí. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Tienes que salir. Nunca he visto tantos hombres reunidos aquí alrededor. Primera vez. Y todos quieren saber, ¿tienes un avión? Su nombre se llama Benji y tiene cuatro patas. ¡Oh, sí! 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 Pero hay muchas mujeres que te gustaría estar en tu lugar. ¿Pero qué es de hacer a ti ser Miss Universo? Bueno, creo que... Por dentro, se ve que me siente muy, muy feliz. Cuando disfrutas lo que haces, se muestra en el exterior. Y eso te ayuda a ser consistente en todo lo que tú haces. Te ayuda a no compararte con otras personas porque puedes fácilmente perderte en el camino. Una chica es más hermosa que otra, otra es más alta que otra. Y creo que se trata de ser feliz con quien tú eres. Estar contenta y saber que tienes todo para estar feliz. Y así... Quiero decirte algo que, como mexicanos, nos sentimos muy orgullosos de tener dos Miss Universo. La primera fue Lupita Jones. Y ya la has conocido. ¿Qué piensas de Lupita? Ya pasé la mañana con Lupita y ha sido tan amable, me ha dado la bienvenida. Y le agradezco mucho a Lupita por ayudarme a explorar México contigo. Y creo que ella ha hecho un excelente trabajo con ese certamen. Y me da mucho gusto en poder apoyarla. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una gran examen, una mexicanal. Es una excelente mujer. Es una excelente mujer. ¡Feliz de tener aquí! Definitivamente. Bueno, después de terminar tu reinado, ¿es vas a continuar en el certamen? ¿Vas a continuar en el certamen? ¿En 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 el certamen? No, pero imagino que será una representadora o algo. Pero esto es... Se trata de establecer lo que vas a hacer por el resto de la vida. Y para mí ha sido una gran oportunidad. Recientemente he comenzado a trabajar con I.M.G. Models. Y es algo padrísimo. Estoy viendo algo acerca de la, el modelaje desde los 16 años se ha hecho modelaje. y el representador otra vez puede presentar a ustedes como ser una presentadora de televisión. Si vienes y trabajas con nosotros, eres más que la niña. México es un país de bienvenidas. ¿Puedo tomar una foto conmigo? La envidia de México. Ahora mismo, la envidia de México. ¡Vamos! ¡Sí! Mejor que me pongan un tag. ¿Vas a muchos países? Sí. Acabas de regresar de las Filipinas apenas. Y tenemos que pasar por Nueva York. Ahora estoy en México. Tengo que dar a las chicas de mis Estados Unidos. Y me emociona mucho el poder visitar otros países. Hay muchas personas que están. Y compro mis cítulos también. Y bueno, el reto de aquí de las chicas, las chicas que ganan, van a cenar contigo, la granada va a cenar contigo. Entonces, ¿qué vamos a ver más adelante? Te vas a ver más en Mexicana Universal. No se lo pueden perder los dos hijos a las ocho de la noche. Obviamente, y va a estar también otra querida Miss Universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, la alegría! ¡Gracias! ¡Venga, la alegría! ¡Gracias! ¡Oye, Ariel, domingo no se pierde de Mexicana Universal porque va a estar espectacular el reto que ella les va a poner aquí en las instalaciones de Aztec. Están haciendo una pasarela, de verdad. De primera, ¿eh? No se lo pueden perder, ¿eh? ¡Sí! ¡Venga, la alegría! ¡Vecibe nuevo día! ¡Llénate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga, venga! ¡A que el amor sea sol y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga, la alegría! ¡Venga, la alegría! ¡Venga, la alegría! ¡Venga, la alegría!